Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yago Loro, aquí haciendo un gameplay, eh, aquí me veis, porque como ya sabéis, pues no he hecho nunca gameplays en mi vida, de hecho, hace un montonazo que no jugó a nada, porque era muy gamer en mi época antes de la universidad, antes de tener 18 años, sobre todo a este juego que estoy estudiando ahora, a los Sims, bueno, a los Sims 1, y también incluso conocí los Sims 2, con los paquetes de extensión y estas cosas, que me chiflaban todo lo que era juegos de construcción, de Simpity, de los Sims, de Zooty, Ticon, en el roller coaster Ticon, de todo lo que era cosas de construcción, pues claro, por eso luego al final, me puse a estudiar ingeniería de civil, y pues como digo, no hace 10 años, sí, prácticamente, porque luego como digo, empecé la universidad y ya no tenía tiempo de nada, porque tenía que estudiar ingeniería, entonces pues hace 10 años que no juego casi a nada, y en concreto los Sims 4, que es que lo he visto ahora con una oferta enorme, y ahora como tengo tanto tiempo del mundo, pues digo, voy a lanzarme a jugar por pasar el tiempo, y vamos a redemorar tiempos antiguos, y vamos a ver como han cambiado las cosas, que es por cierto, me he hecho ya el tutorial, vamos a dar la nueva partida, ya lo siento estar todo en francés, pero yo os voy a hacer así como una traducción rápida de las cosas que veráis, El caso es que eso, que voy a describir un poco los Sims, mi segundo día jugando, he pasado ya el tutorial, digamos, y ahora vamos a hacer pues una historia, vamos a ver que sale de todo esto, vamos a ver un gameplay, que yo no sé, yo ya les digo, a la verdad es guiruela, como que dice, sabes tú, a 32 años hacer estas cosas, en fin. Se me está ocurriendo, ahora sí, estando pensando estas cosas, que vamos a hacer a la Toñi Prieto, vale, es decir, Toñi Prieto me refiero, sí, de que, pues es que, la quiero hacer a ella, Lo que yo no sé es, porque parece ser que aquí se puede hacer los rasgos de envejecimiento y de estas cosas, y entonces, pues no lo sé como se podrán hacer, el caso es que lo vamos a intentar hacer lo más fidel posible, lo más fidel posible a la realidad de tal, de la Toñi, no sé muy bien como tiene los, que tiene un poco de reflejos también, pero bueno, vamos a ponerla como que es así, uy va, espérate, Tiene el pelo largo, pero no lo tiene así, lo tiene más, tipo, sí, tipo así también, lo tiene más, pero es que claro, tiene un poco como reflejos, no es rubia, pero es que no hay una cosa, no, bueno, vamos a ponerla así, da igual, maquillaje también le vamos a poner un poquillo a la mujer, porque ya sabéis que le encanta maquillarse, Le vamos a poner un poquitito de azul, uff, eres una p***, parece una prostituta, perdón, es que yo no entiendo mucho la diferencia, la verdad, yo es que no me maquillo, ya lo siento, entonces, pues no sé yo cuál es la diferencia, vamos a ponerle alguna cosa, sí, casi, venga, dale, Le vamos a poner una nariz, es que no sé cómo tiene una mujer esta nariz, pero vamos a ponerla un poquito grandota, algo así, parece un poco gordo, Venga, vamos a ponerla así, venga, vamos a ponerla así, y los labios, los tiene un poco, sí, los tiene un poco, sí, 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 estáis de acuerdo conmigo, eh, los ojos los tiene marrón, pero oscuridad, Y en plan así, sí, 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 los tiene en plan así, en plan grandes, así, estos, que, sí, 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 qué fea la estamos creando, ah, sí, venga, me gusta, dale, Vale, vale, vamos a darle aquí una cosa, un poquito más de, cómo lo podríamos hacer, un poco más de seriedad, ¿no? Un vestido de estos, como cuando va a Eurovisión 2016, alguna cosita un poco más de, yo qué sé, ¿no? Pero sí, alguna cosita, ves, elegante, pero sencilla, y no sé, Venga, vamos a ponerle este, y, venga, vamos a ponerle este, y los zapatos, pues algo de taconeo, ¿no? Porque, claro, la tuñita, es que tiene que ir la delante muerta, que sencilla, con el rojo este, que viene muy bien, perfecto, Y como este está gordita, ahora hay que ver, ay, no, 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 está gordita, es verdad, y esto que es, y esto que es, y esto que es, ah, forzuda, o delgadita, hombre, más bien eres forzudita tú, Tony, Vamos a ponerte un poquito así, y, y muy bien, y ya está, bueno, vamos a ponerle ahora el nombre, y como ya sabéis, pues, esta mujer se llama Tony Prieto, Porque así lo hemos decidido, vamos a crear la vida de esta señora, eh, y, popular, porque obviamente lo que busca como aspiración en la vida es ser popular, o incluso ser rica, Eh, no, 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 esta tampoco, Hoy no, la vamos a poner de mala, de mala, en algo público, esto es lo que le tiene que buscar a ella, claro que sí, 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 está clarísimo, En algo público como más sin aspiraciones, que es lo que le va, lo siento mucho, Y luego le vamos a poner rasgos, tipo, pues, segura de ella misma, está clarísimo que sí, Genio, no es, creativa tampoco es, activa tampoco, es que lo demás no, Artística, le gusta la música, eso está clarísimo, pero si no, no estaría donde estar, Vale, ahí está, Está componiendo la próxima canción de Eurovision para España, Le vamos a poner otro rasgo de que es mi, mmm, que toma, no, Es mi cariño, periazosa, o materialista, Mmm, imprevisible también es un poco esta mujer, vamos a ponerla imprevisible, Mírala, es que sí, es que es ella, es que es nuestra, es que es nuestra, nuestra Tony, Y luego la vamos a poner también, como que le gusta, sí, le gusta ser mala, Ehh, amigas de sus amigas, no, 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 vamos a ponerla como que le gusta ser mala, ¡Feshnapashma! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, 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 le gusta ser mala, y le gusta ser mala, y le gusta ser mala, ¡Garú! ¡Ja, ja! Sí, muy bien, pues lo tienes todo, hija, eh, quieres ser el mismo público, Eres segura de ti misma, te gusta la música, y eres mala, Muy bien, vamos a jugar contigo, Tony, De momento estás soltera, eh, o divorciada, o bueno, no sé, El caso es que estás soltera en tu unidad familiar, está muy bien así la cosa, Oye, claro que sí, Vas a vivir en la ciudad, porque es normal, Y te vamos a buscar algo un poquito más bien pequeñito. Recapitulamos, no tienes un trabajo, Pero te lo vamos a buscar ahora, no te preocupes, Lo primero de todo, porque esto es muy importante, claro, para ganar enero, Si quieres llegar a un día a ser la delegada de Eurovisión, Pues es que es lo que tiene que ser, entonces, ¿Cómo te vamos a hacer para que puedas llegar a este tipo de cosas? ¿Para que puedas llegar a ser esto? Pues, a ver. Claro, que tienes que tener, tienes que estar en el business. O la hacemos de criminal. Ay, no lo sé, estoy intentando ahora, Ay, no lo sé, si quiero una cosa o la otra, la verdad. O la hacemos de influencer. Pero de aquí hay de todo. La vamos a hacer artista. Es que no, porque al final significará que va a estar ella en el escenario, Entonces tampoco la vamos a poner de empleada del servicio de correos, Y luego pues ya ir evolucionando a alguna cosa, como le gusta la música, supongo que eso. Bueno, pues muy bien. Bien, entonces, ahora, la cosa es que hay que hacerse amigos aquí. Entonces, este muchacho que viene corriendo aquí tan amablemente, Va a ser nuestra primera víctima. Lo vamos a presentar de manera mical. Fíjate, fíjate, ya está riendo. Oye, pues no está mal. Aquí veo que ahí no podemos hacer nada. Oye, pues está bien elegido bien el terreno. Yo creo que está en un sitio bastante bien. Hay casas por todas partes. Bueno, ya tenemos aquí la casita poco a poco. Vamos de momento a ver... Uy, qué me llevo yo lo de los cursores. De verdad, no me gusta nada. Espérate, que yo quería hacer esto. Yo quería hacer esto. Vamos a ti. Uy, ha desaparecido la muchacha. Me la he cargado. Aquí. Geoffrey Plenozas. Va a ser nuestro ferrerico llano. Vamos a presentarnos amicalmente. Porque, pues, hay que hacerse amigos. Y, pues, vamos a hacerse amigos de todo el mundo aquí. Lo que se pueda. Máximo y Gregorio. Que deben ser de una familia porque llevan vestidos iguales. Uno es negro y otro es blanco. Pero los dos son iguales de cara. Dios no entiendo. No sé qué es lo que haría en ese momento la madre por la hija. Pero el caso es que eso. Aquí está. Y ahora, pues, como eres mala. Vamos a hacer un poco esto. Vamos a dejar sobreentender que su mamá es una llama. Porque, claro, es que estás mala. Entonces, tienes que hacer cosas... Espérate. No. Vente aquí. Dile que su mujer es una... Una... O asústale. Asústale. Di que sí. Y esta es. A este otro le vamos a decir que su mujer es una llama. Dale, dale. Que no, que es broma, Karin. Ah, pero encima es que le gusta. Ah, pues, oye, si te gusta que yo sea mala, yo puedo ser muy mala, eh. Que el autoñiprieto pueda ver... Y le vamos a gritar todo. Y a este... A este síndrome no le ha gustado que su mujer le digamos que es una... Que su madre es una... 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 Una madre de gustos musicales. Ah! 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 Te me va a encantar hacer el autoñiprieto. Más mala que pa' qué. Que... ¿Dónde estaban aquí las cosas que estaban las misiones? Aquí. Hay que hacer cinco interacciones malas o maliciosas. Y... Ehm... Y ser poco apreciado por dos sims. Por uno de los sims ya está ganado, fíjate. Es que está muy fácil con el autoñiprieto de de ser mala. Vamos a... Vamos a... A ver... Vamos a hacer una invitación, a ver que tal se lo toma... Y... Y luego construiremos la casa en el capítulo número 2. por lo tanto, pero ahora para que veáis vamos a hacer un poco de maldades, eh, porque lo que hay es que no puede ser buena chica. Ay, espérate tú. Rosa, 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 rosa de España, ven, 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 no te vayas. Que me voy a hacer una presentación grosera contigo, porque nos fuiste séptima solamente en tu año y nos jodiste la vida, eh. Te dimos la oportunidad de tu vida y no quisiste aprovecharla. A ver, venga, ponte aquí esa grosera contigo. Y vamos a reírnos de su vestido, porque es verdad que es un poco cutre, eh, una camiseta de cuadro y ya está. Y con esta chica, con Rosa, vamos a reírnos también de cómo va vestida, porque es verdad que tampoco hacía aquí. BANELLA PIPTADOR. AWU. VUIZAC. VUIZAC IMPA. Mar obreza y roja. Que se pone chula. Que se pone chula rosa. Ay, está haciendo feliz... Está haciendo feliz, que es heureuse en francés... Está haciendo feliz siendo mala. Es que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y este hombre está en Corea, está para Poppy Bogey, muy bien, di que sí. Di que sí. ¿Ves? Eso es lo que te decía de la mano. Es cruzarse, no. Vamos a decir que es insultarle. Porque claro, es que yo estoy aquí en este mundo para eso, para hacer malo. Chicas malas, chicas malas. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No sé lo que tendrá. Vamos a apujarle también. Me encanta, me encanta. Me voy a pasar pipa siendo mala con alto incripto, de verdad. Este hombre. Este hombre va a ser mi Federico Llano. Te lo digo de verdad que le vamos a hacer de todo. Échale una bebida, venga. ¡Toma! Haga se va a pasar una cara. ¡Nayorfa! ¡Reshka! ¡Pues pide! ¡Ahora está avergonzada! ¿Por qué estás avergonzada? ¿Cómo que no? Que no, que no. Que tu eres muy segura de ti misma. Que te lo hemos puesto en... En los... En los 6. En las características de tu personalidad, así que no. Vamos a decirle que tu madre es una llama. Y había ahora una cosa aquí... ¿Dónde está? Aquí estamos. Vamos a hacer una pelea contra Rosa. ¡Me encanta! Que están peleándose Rosa y ella. Está un poco... Está un poco con Anelie a peor de pie en la peor de Juliet. Y obviamente, pues, estos dos no hacen nada. No les da. Ni Tony Piedt, ni Federico Llano, ni con negro. Están aquí haciendo mal. Bueno, Juliette, que se llama Juliette, pero que no Juliette es Rosa. Ya la hemos... Ya la hemos visto así. Ya la hemos visto así. Pues, va a ser nuestra nueva pública número uno, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Quarbo Daesh! ¡Quimbo! Y, sin embargo, amada a Tony Piretto. Entonces, pues claro, es que no puede ser. Tiene un poco de celos a Juliette, a Rosa. Entonces, pues claro, le tienes que empujar, le tienes que hacer cosas malas. Es que es lo que hay, Tony Piretto. ¡Ah! 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 Y ya voy a dejar las cosas aquí. Porque son las 15 horas del domingo. Y oye, esa mujer no tiene que trabajar que funcionara. Recordemoslo. Así que, ya ha trabajado bastante. Ya se ha ganado bastante la historia de... Pues eso, de... Ya ha ganado bastantes enemistades públicas y privadas de lo todo. Así que ahora vamos a ver cómo podemos ir al baño. Pero bueno, para eso necesitaremos construir su primera casita un poquito... Pues como podamos. Algo bastante sencillo, eh. Para compensar, eh. Esto... Los inicios siempre son difíciles. De momento. Vamos a dejarla... Despedirse de ella. No sé cómo se podría hacer alguna... Ah, le vamos a dar una torta. Y esto lo quiero ver. ¡Chale! 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 Y adiós. Ah, entonces que a ti me le ha gustado. Bueno, que ya, que adiós. He hechole una bebida por encima. Y... Que había visto también. ¿Quién puede ganar? O mover. ¡Oh! ¡Febené! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bamik! ¡Oh! ¡Bamik! ¡Bamik! Así ya... Está ganada y perdida la guerra contra esta mujer. ¡Bamik! ¡Bamik! ¡Tú no vas a decir nada más! Eh, que soy yo la que está puesto ahí. Eh, y tú no eres una agradecida. Así que adiós. Capítulo número 2. Haremos una casita para nuestra queridísima amiga y conocida Toñi Prieto. Que va a ser la mala de la película. Ya lo estoy viendo. Me lo encanta. Y aquí estamos. Que bueno, para que no sea muy algo, vamos a... Seguirá tranquilamente. Ya grabaré después para que veáis, pues un poco... ¿Vale? Un tour del propietario. Y ya os mostraré la casa de nuestra querida Toñi Prieto en estos inicios de carrera. Y bueno, como es domingo, pues a lo tonto, pues ya mañana tocar ir a trabajar, obviamente. Así que, a ver. Funcionaria. Vamos a ver qué es lo que puede hacer. De momento, aquí nos quedamos. Espero que os haya gustado este vídeo. Este primer gameplay que hago en mi vida. Y con los encuadros y todo muy primerizo todo. Pero espero que os haya gustado. Espero que todo se oiga bien. Todo se vea bien. Y todo esté muy bien. Nivel técnicamente hablando. Y que la historia pues os haya enganchado. Y queráis ver más aventuras de esta mala malísima que todos conocemos y a cada vez adoramos. A nuestra querida Toñi Prieto. Y nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Esto va a ser muy divertido. Ha sido muy malo. Jajaja.